Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos un tema candente que, seguro que muchos han escuchado alguna vez, sobre si es válido o no nanotiranos. Así que, si quieres saber la respuesta y sus pormenores, quédate con nosotros. Nanotiranus lancensis fue descrito en 1946 por el paleontólogo Charles Whitney Gilmore, originalmente bajo el nombre de Gorgosaurus lancensis, en honor a la formación geológica donde se descubrió, la formación Lance de Montana, Estados Unidos. Las rocas de esta formación tienen una edad correspondiente al maastrichtiano, y en la formación Lance ese lapso ha sido acortado un poco más, a entre 68 y 66 millones de años, lo que corresponde a la parte final del periodo cretácico, en el ocaso de los dinosaurios noavianos, en los últimos 2 millones de años del mesozoico. El holotipo, es decir, el ejemplar con el que se estableció la especie, fue recolectado por David Hosbrook Dunkel el 16 de agosto de 1942 en la cantera Sand Creek, ubicada en el condado de Carter. Sí, el mismo Dunkel al que se le dedicó este gigante acorazado. Dicho holotipo consta de un cráneo casi completo con mandíbulas, denominado CMNH 7541, siglas dadas por haber sido alojado en el Museo de Historia Natural de Cleveland. En su artículo, Gilmore comparó a su Gorgosaurus Lansensis con otros tiranosauridos, lo que lo convenció de que merecía un nombre propio y distintivo. Pero el problema es que muchos tiranos de la época no poseían material craneal adecuado, y tanto su temporalidad como su taxonomía estaban bajo discusión. Tanto, que la familia era llamada Deinodontide en vez de Tiranosauride, y aún se discutía la validez de géneros como Manospondilus y Dinamosaurus, que hoy sabemos son nombres no válidos de Tiranosaurus rex. O nombres como Aublisodon y Deinodon, basados en dientes aislados hoy perdidos, nombres que no deben de ser válidos, pero que por alguna razón subsisten. Trodones de los tiranosauridos, vaya. 19 años después de su descripción, en 1965, el paleontólogo ruso, Anatoly Konstantinovich Rostezvensky, publicó un estudio donde mostraba los cambios morfológicos que ocurrían durante el desarrollo de dinosaurios asiáticos como Bactrosaurus yonsoni, Protoceratops andreusi, Saurolophus osborni, Saurolophus angustirrostris, Lufengosaurus guenei, Tarbosaurus vatar, y nuestro interés principal, Nanotiranus lancensis. Este fue el primer trabajo donde se estudiaba a detalle el riesgo que suponía si se usaban juveniles y subadultos para describir especies nuevas, ya que se generaban fantasmas que luego había que cazar y devolver a Limbo, algo que Jack Horner y John Scanella devolverían al ojo del huracán mucho después con Pachycephalosaurus, Stigimoloch, Dracorex y otros dinosaurios. Pero, y volviendo al tema, ¿por qué mencionaría Rostezvensky a un tirano americano en su trabajo sobre dinosaurios asiáticos? Bueno, eso se debe a que una buena parte de su obra la dedica al estudio de los dinosaurios Tarbosaurus ephremobi, Gorgosaurus lancinator y Gorgosaurus novojilobi, todos ellos reconocidos como estados inmaduros de Tarbosaurus vatar. Con esa información de los cambios a lo largo de la vida, es decir, de la ontogenia de este tirano, Rostezvensky fue el primer paleontólogo en proponer la hipótesis de que Nanotiranus era un juvenil de Tiranosaurus rex, aunque no disponía de los medios para demostrarlo. El trabajo de Rostezvensky y su propuesta fueron ignorados y en 1988 los paleontólogos Robert Bakker, Philip Currie y Michael Williams tomaron el ejemplar de Gilmore y lo estudiaron de nuevo, cambiando su género de Gorgosaurus a uno nuevo, Nanotiranus, bajo la combinación Nanotiranus lancensis. En ese trabajo presentaron una descripción detallada de las diferencias que este tirano presentaba con otros, haciendo hincapié en características como la anatomía dental y del basicrane, es decir, la parte basal de la caja craneana, que para ese entonces era la mejor conocida de todos los tiranosauridos. Este estudio ubicaba Nanotiranus como un tiranosaurido basal, emparentado con el primitivo Alliorramus remotus de Asia y con Daspletosaurus torosus de América del Norte. Aunque los autores aceptaban que también tenía rasgos anatómicos propios de tiranosauridos más avanzados, como Tiranosaurus rex, particularmente la convergencia con este último en aspectos como la visión estereoscópica. Cabe destacar que Tiranosaurus es el único de los tiranos en poseer visión estereoscópica completa, con los ojos orientados al frente del rostro. Pero en 1992, el paleontólogo Kenneth Carpenter publicó un capítulo del libro donde hablaba de la posibilidad de que Nanotiranus fuera un juvenil. Carpenter se basó principalmente en rasgos propios de los juveniles, siguiendo el trabajo de Ross Desvensky, señalando características como una órbita circular, un hocico largo y nasales separados. Sin embargo, como a Ross Desvensky le faltaron elementos para completar las comparaciones con juveniles. Siete años después, en 1999, el paleontólogo Thomas Carp publicó un estudio detallado de los cambios ontogenéticos de los tiranosauridos, empleando como modelos a Albertosaurus arcofagus y a Daspletosaurus torosus, dinosaurios de los que se conocían series de transformación de crías a adultos. Carp concluyó que Nanotiranus poseía rasgos esperados para un juvenil, tales como tejido óseo y maduro, presente en gran parte del cráneo, así como la ausencia de las presuntas suturas fusionadas que Bacher y compañía señalaban como rasgo del estado adulto de Nanotiranus, ya que estas suturas no están presentes ni en Nanotiranus ni en los adultos de los tiranosauridos, salvo por algunas excepciones del cráneo de T-Rex. De hecho, Carp presenta una lista enorme de características propias de juveniles en todos los huesos del cráneo en mandíbulas de Nanotiranus, tan larga que no tiene cabida en este video, salvo por esta captura. En este mismo estudio, Carp consideró a Malebosaurus novojilobi, el otro presunto tirano enano conocido para la época, como un juvenil de Tarbosaurus vatar, conclusión no cuestionada, debido a que no existen intereses no científicos en ese taxón, como sí ocurre con Nanotiranus, como veremos más adelante. En 2001 se descubrió un segundo individuo de Nanotiranus, el ejemplar BMRP 2002.4.1, apodado Jane. Este ejemplar suscitó debate, pues su estatus como juvenil quedó en disputa, ya que no se habían llevado a cabo aún estudios de histología, es decir, de cortes hechos en los huesos para apreciar el ritmo de crecimiento en ellos y determinar la edad del individuo. Sin embargo, eso cambiaría en poco tiempo. Dos años después del descubrimiento de Jane, Philip Currie sostendría que Nanotiranus era válido, usando un único argumento no mencionado por Carp, que no se conocía que durante el desarrollo ontogenético de algún otro tiranosaurido, el conteo de dientes disminuyera, ya que Nanotiranus poseía más dientes que Tiranosaurus rex, específicamente dos más. Un año más tarde, los paleontólogos Thomas Carr y Thomas Williamson analizaron toda la secuencia ontogenética de Tiranosaurus rex disponible, mostrando los cambios que ocurrían durante esta. De ese modo, formalizaron con morfología la sinonimia entre Nanotiranus lancensis y Tiranosaurus rex, siendo este último el nombre válido. Pero eso no se cimentaría sino años más tarde, ya que la disputa necesitaba ser zanjada con evidencia de la edad de los ejemplares. Fue entonces cuando en 2005, tanto Currie como Williams, ambos descriptores de Nanotiranus, se retractaron, sosteniendo que este taxón era en realidad un Tiranosaurus rex juvenil. En ese mismo año, el paleontólogo Gregory Erickson, en un estudio de revisión sobre los patrones de crecimiento de los dinosaurios, abordó a Jane, asignándole una edad biológica de 11 años, basándose en el estudio de la histología de una fíbula. Sin embargo, se demostró posteriormente que dicho hueso no refleja apropiadamente el ritmo de crecimiento de un dinosaurio, pues no crece tan rápido como un hueso que soporta el peso, como el fémur o la tibia. Por lo que se requería de un nuevo análisis con dichos elementos que Jane sí poseía. Pero no nos adelantemos. Llegó el 2006 y pasaron dos cosas. Por una parte, se registró un nuevo ejemplar de presunto Nanotiranus, el BMRP 2006.4.4, llamado P.T. Y lo más importante, en una serie de videos de YouTube, los aficionados Chris Morrow, Clayton Phipps y los paleontólogos Peter Larson y Robert Bakker presentaron un hallazgo de presuntamente un Nanotiranus fosilizado en combate con un Triceratops. El fósil fue llamado Bloody Mary y una de las cosas que se dicen con más fervor es que este ejemplar y sus brazos, así como otras partes de su esqueleto, demuestran que Nanotiranus es completamente diferente de Tyrannosaurus rex. El argumento principal es que los brazos de este ejemplar son más grandes que los de un T-Rex adulto, y su morfología es diferente, sobre todo en lo que respecta a las dimensiones y robustez de sus falanges y garras. Bloody Mary tiene dedos y garras más largos que un T-Rex adulto, lo cual se repite en las garras de Pity. ¿Y cómo podría un juvenil ser más grande que un adulto? Bueno, existen ejemplos en la naturaleza de esto, y estos cambios son explicados precisamente por cambios en el desarrollo. La reabsorción y remodelación de huesos es una realidad, aunque es rara. El problema es que, a la fecha, no existe publicación formal de dicho ejemplar, y es que está en manos privadas que, además, no permiten su estudio, ya que quieren vender el fósil entre 7 y 9 millones de dólares, cifra a la que no solo no se llegó en una subasta de 2013, sino que, además, el fósil parece tener problemas legales similares a los que tuvo el ejemplar de T-Rex, conocido como SU, pues está en disputa si su extracción y posesión es legal, ya que fue excavado en tierras con dueño. Por su estatus legal y el impedimento de su estudio, el ejemplar Bloody Mary es completamente inútil para la ciencia, porque no se puede corroborar ni refutar lo que se dice sobre éste. Así que, hasta que no se resuelva su estatus legal y sea accesible la investigación, todo lo que le rodea es un mito y, por definición, anticientífico. Volviendo a lo que sí es ciencia, el asunto de Nanotiranus fue retomado de nuevo en 2016, año en el que los paleontólogos Joshua Stmerja y Bruce Rothschild publicaron un estudio en el que identificaron un presunto surco en el dentario de Jane, que hacía a Nanotiranus un pariente de los albertosaurinos y no de los tiranosaurinos, con lo que podría revivir este dinosaurio. Sin embargo, poco después de esa publicación, expertos en tiranosaurios publicaron un artículo de respuesta brutal, que demolió lo del surco del dentario, mostrando que no solo sí existen tiranosaurus rex, así como en otros tiranosauridos, sino que además es un carácter que cambia con el tiempo, pasa de ser un surco marcado a uno más tenue, y es que Stmerja y Rothschild usaron una mandíbula dañada de T-Rex juvenil para apreciar esta característica, como pueden apreciar en esta foto del artículo. Y aunque estos autores respondieron en un segundo artículo insistiendo en la presencia del surco, hay un detalle que se les escapó. El ejemplar descrito por Gilmore en 1946, que inició todo esto, no posee dicho surco, como lo demostraron en 2010 Lauren Sweetmer y Ryan Richley con tomografías. Así, aunque existan documentales que querían convencer al público de que nanotiranus era válido, en la comunidad científica ya no era visto como tal. Sin embargo, faltaba la prueba de fuego, demostrar que Jane era un juvenil, y además explicar por qué había juveniles que parecían más grandes que Jane, cual si estos fueran de T-Rex y Jane un nanotiranus. Ese clavo final al ataúd llegó este año, en 2020, en un trabajo de histología de T-Rex bastante extenso, donde se verificó la edad de Jane y de Petey, los presuntos nanotiranus que sí están disponibles para estudio. Y resultó que Jane tendría 13 años, mientras que Petey unos 15, lo que los colocó indiscutiblemente como juveniles, y además juveniles que aún no entraban en la fase acelerada de crecimiento detectada en T-Rex, que los hacía gigantes en unos pocos años. Para que se hagan una idea, Sue tenía 28 años cuando murió, mientras que Scotty tenía 30 años, lo que lo convierte en el ejemplar de T-Rex más viejo conocido, siendo además el mayor en tamaño, con 13 metros de largo. En comparación, Jane medía apenas 6.5 metros de longitud. En el estudio de Woodward y colaboradores, se demostró también que la variación que muestran los ejemplares juveniles conocidos de T-Rex es producto de cambios en los ritmos de crecimiento. Estos cambios son atribuidos a diferencias en la disponibilidad de recursos, así como la capacidad de los tiranos de conseguir alimento. Estos cambios ya se habían detectado antes en otros dinosaurios, como ornitomimosaurios, ornitópodos y otros tiranosauridos, pero esta es la primera vez que se evidenciaron en T-Rex. El hecho de que los presuntos nanotiranos muestren una edad correspondiente con juveniles, y de que en sus tejidos se muestren características típicas de hueso inmaduro, se menta y pone un gran punto y aparte en la discusión de la validez de nanotiranos, y lo coloca como un sinónimo de T-Rex, una especie tan eficaz que usaba el nicho de depredadores de talla mediana con sus propios juveniles, sin dejar espacio para otros carnívoros. Un movimiento digno del que hoy consideramos el rey de los dinosaurios. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si este video les gustó, no olviden dejarnos su paleolike, suscríbanse si aún no lo hacen y activen la campana de notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de un fantasma en la tierra.